vamos al swing, vamos al swing los seres humanos estamos compuestos de de recuerdos nada emociona más a una persona que recordar algunos recuerdos de infancia que te de hecho te provoca muchísima nostalgia los recuerdos bonitos de tu infancia de cuando tú ibas al campo, cuando tú ibas de vacaciones, de la primera vez que viajaste, ahí no son recuerdos que te persiguen hasta la muerte, los recuerdos positivos, pero ¿qué hacemos con los recuerdos negativos? ¿por qué? porque nosotros existen recuerdos positivos, cada quien ahora recuerda momentos, unos recuerdos muy positivos que te marcaron tu vida desde la niñez y la adolescencia, pero ¿qué hacemos con los negativos? tú tienes unos recuerdos que tú quieres borrarlo, que tú dices, wow, pero Dios mío, pero ¿cómo yo borro eso? porque los recuerdos negativos de hecho muchas veces marcan tanto que han provocado algunos recuerdos negativos, suicidio a la persona, hay gente que se han suicidado, se han envenenado por recuerdos, por errores, por cosas del pasado. Y a veces Robert se hace una combinación fatal, que es cuando tú apelas a la añoranza, cuando tú buscas los recuerdos positivos. Sí, ese tema me llegó. ¿Ya tú estás recordando? Me llegó. Ok, entonces sigue. Cuando tú haces, por ejemplo, termina una relación, tú te pones a recordar todos los bellos momentos que viviste con esa pareja. Sí. Y dura 10 minutos recordando eso. Sí. Y ahí entonces tú recuerdas que ya no están juntos. Entonces ya ese recuerdo, tú quisieras, tú quisieras solo quedarte con la parte bonita. Claro. Pero fácilmente te invade y hay recuerdos de que te fue infiel, de que te encontró en tal cosa. Y entonces ese recuerdo negativo, tú quisieras borrarlo, pero muchas veces el recuerdo negativo es mucho más fuerte que el positivo. Entonces, ¿qué fue lo que tú dijiste? Porque por ejemplo, ah, ok, dale, dale, Amelia. Tú dijiste que te llegó. El tema, ¿por qué te llegó? Para mí que ella está lejos, ella está en recuerdo. No, sí, porque hay recuerdos que realmente no son muy agradables, por ejemplo. Que uno quisiera borrarlo. Exacto, por ejemplo, yo recuerdo una vez, yo estaba pequeña y mi mamá tuvo una discusión con mi papá y mi papá le dijo, pero tú sabías que yo no quería que ella naciera. Wow. Esos son recuerdos que uno quisiera borrar. Borrarlo. Por más, de hecho, muchas veces se recomienda buscar ayuda profesional, de un profesional de la conducta. Para este tipo de cosas. Por ejemplo, un psicólogo. Mira, que se me hagan los ojos. Bueno. Mira, tú sabes que. Para explicar por qué. Las mujeres, por ejemplo, tú tuviste un desliz. Sí. Muchas veces los hombres tienen desliz. Y te dicen, está bien, te perdono. Sí. Pero siempre que pasa algo, aprovechan un momento de lo que sea para tirarte eso ahí en cara. Sí. Sí. Pero ¿por qué? Que no es fácil. Hay muchos profesionales de la conducta humana que dicen que lo mejor para olvidar esos recuerdos malos o negativos es que tú asumas el perdón. Si el ser humano asume el perdón en serio. Y aún fue Amelia la que me ofendió y soy yo quien le pido perdón y la perdona. Hermano, ya usted se sanó. Pero oigan esta. Dale. Una dosis de anestesia acabará con tus recuerdos negativos. O sea, se inventó una anestesia que cuando te inyecten inmediatamente se borrarán tus recuerdos negativos. Yo necesito una docena. Oigan esto. Dice por aquí que el uso de Propofol. Propofol. Propofol reducirá la memoria de ciertos episodios que afectan emocionalmente a los seres humanos. Lo que podría ayudar a personas con estrés postraumático. ¿Qué darías por hacer una eliminación selectiva de aquellos momentos que están grabados a fuego en tu memoria? ¿Por qué? Porque te provoca malestar para recordar. O sea, ¿qué tú no darías? Y entonces las personas dicen aquí que lo darían todo. Yo doy todo lo que tengo para borrar. Por ejemplo, dijo una mujer en Asia. Yo, yo doy todo lo que tengo y soy millonaria para borrar solo tres recuerdos del pasado. Dice por aquí que no se trata de una técnica al estilo de que vimos en la película de Kurt y de Jane Carrey. Olvídate de mí. Esa fue una película muy famosa. Sino más bien una especie de anestesia que inducirá por medio de un anestésico llamado y el componente es el Propofol que va a eliminar esos recuerdos negativos. Un estudio reciente publicado por la revista Essence Avenged Essence Avenged ha conseguido demostrar que una dosis puede llegar a dificultar la memoria de ciertas historias que ha invadido tu estado emocional y que de hecho ha provocado muchísimo suicidio en ciento, oye, en ciento de millones de personas en el mundo, cientos de personas, oigan este estudio, cientos de millones de personas en el mundo se han suicidado, han acabado con su vida porque no han superado recuerdos negativos. Entonces, ¿qué hacemos con esa anestesia? ¿Lo estamos esperando, Gerard? Sería un palo. Oh, para mí sería un palo, Gerard. ¿Por qué? Para dárselo al oficial mío de cuenta del banco para que se le olvide lo que yo bebo. Dime tú, Gerard. Bueno, a mí sería muy importante porque yo podría recordar todos esos malos amores que un momento juraron amor eterno y me dijeron que no habían saciado su sed en un cuerpo tan sexy como el mío. Luego, estoy mintiendo. Claro. Oye, oye lo que dice aquí, dice aquí que apenas, yo estoy listo, apenas veinticuatro horas después de que una persona se recupere de la sedación de esta, ya habrá eliminado esos recuerdos, o sea que no es temporal, o sea que es una anestesia que va directamente a una de las células del cerebro, que como, como, como unas, unas, como un sensor. ¿Y qué tiempo va a durar? No, 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 no. Horrado, horrado, horrado. No, 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 no. Que va, el efecto se va a tomar veinticuatro horas para eliminártelo completamente. Oye, pues, señores, pero el que inventó eso sí funciona, como dice aquí, este estudio, va a ser millonario, multimillonario en dólares por vida. Sí. Ese, ese es el invento del siglo. Me gusta, me gusta eso. Yo creo que la gente llame, Robert, y también diga, si se intentaría este producto, eh, para. Y por qué, y cuál recuerdo que usted quisiera borrar, que tú diga, tal cosa me pasó tal día. Quiero borrarlo. Por ejemplo, a mí me pasó uno un día. Sí, por favor. No, yo lo voy a decir, pero déjame terminarle esto. Es un tanto gracioso, pero fue complicado. Se lo voy a decir. Dice aquí que antiguamente este tipo de técnicas se aplicaban en el uso de terapias intraconvulsivas, pero la sedación resulta menos invasiva a la mente y de ahí que se haya adaptado por esta vía para este tipo de estudio. Por tal motivo, los científicos se preocuparon por años para ampliar los efectos de esta anestesia. Y ya es un hecho que comenzó en el continente asiático y piensa expandirse para el dos mil veinte en gran parte de del mundo. Así es que vamos a ver con con esta anestesia que borraría los recuerdos. 809-472-4494-809-566-1117. ¿Estarías tú de acuerdo a darte una dosis de este invento? ¿Y por qué? O sea, cuéntanos un poco de tu historia. ¿Cuál recuerdo tú quisieras borrar? Porque te digo una. ¿Puedo decir algo? Dale. Por un lado es bueno, pero por el otro no. ¿Sabes por qué? Porque si borras... Así me dijo la amiga anoche, por un lado es bueno, pero por el otro no. Porque si borras... ¿Lado de la universidad? Porque si borras los malos momentos de tu pasado... No se puede hablar nada. Temes de volver a cometer los mismos errores. A veces es bueno recordar todo lo malo que te ha pasado para superarte. ¡Wow! ¡Wow, Amelia! ¡Oye tu día! ¡Vamos para la calle! ¡Vamos para la calle! ¡Vamos para la calle! ¡Wow! ¡Aló, buenas! ¡Uy, a Melvin, qué falsante! ¡Qué falso se escuchó eso! ¡Aló! ¡Falso! ¡Buenas tardes, muchachos! ¡Salud! ¡Salud para adelante! Yo no quiero equivocarme, pero eso no fue... Con eso no fue que inyectaron a Michael Jackson y por eso fue que él murió. Con una sobrevivencia de Propofol. Abregote eso, porque si es así, Michael Jackson tenía mucho mal recuerdo entonces. Sí, lo que pasa es que... Gracias por tu llamada. Con Michael Jackson, según supuestamente las versiones que hay, fue que se abusó de muchísimos químicos, de muchísimos fármacos. Y fue muy mala la combinación. O sea, se chocaron, como uno con otro. Él se convirtió en adicto. Al Propofol. De algunos cuantos. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Hello! Vamos a ver. ¡Hello, buenas! ¡8-0-9-4-7-2-4-4-4-4-9-4! ¡Buenas! Oye, yo quiero que me inyecten eso. A veces se me olvida que el lápiz cantará. Oye, esa vaina. Oye. Oye, para los que él quiere. Y tú sabes que Gerard no estaba. Después dice que somos nosotros, que nos lo inventamos. Sí, dale para adelante. ¡Buenas! Buenas tardes, ¿cómo estamos? Saludos, líder. Antes que nada, Amelia, tú sí estás buena. Gracias, mi amor. Bueno, mi hermano, si tú la ves, cómo está esa mujer hoy, sentada al lado mío aquí con una faldita. Yo no la he visto para, Camelia. Oye, qué inteligente. La papá es que está tan buena que se me olvida. Mira, si tú ves la piel de Amelia, como estoy viendo yo esas piernas. Mira, Camelia, yo la quiero mucho. Gracias a Dios. Pero si ese vino llega temprano. ¡Aló! ¡Aló! ¡Atención, Chen! ¡Dónde está el Chen! ¡Lleva! Tú deja que ese vino llegue temprano. Si le sale a uno. ¡Buenas! Buenas tardes. Saludos, caballeros. Lo escuchamos. Dele. Sí, ese es el invento del siglo, pero... ¿Por qué? Yo no lo haría. Yo no lo haría. ¡Oh! Pero ven, acá, mi hermano, ¿y por qué tú no lo harías? Vas a explicarme. Dale. El que olvida su pasado, está generado repetirlo. Entonces, cada experiencia que hemos tenido, cada tropiezo, desde el cual nos levantamos, nos ayuda a crecer. Ajá. Mira, por ejemplo, todos los cuentos que han estado ayer, en los programas que... ¿Cómo ayer, Al? ¡Aló! Bueno. Hasta los minutos le acabaron muchas. Él decía, yo entendí parte, y él coincide con lo que ya había dicho Amelia. Amelia dice que eso está bien, pero que hay un punto negativo, y es que entonces tú... Si tú borras totalmente lo malo que te pasó, es posible que tú lo repitas, porque tú no sabes qué tan malo fue. Exacto. Y entonces, más o menos, es el punto que tiene el amigo oyente. Vamos a ver quién está por ahí. ¡Aló! ¡Buenas! Dale pa'lante. ¿Tú sabes que yo tengo un recuerdo? Sí. Que está acabando con mi vida. ¿Cuál? Ahí viene. Yo recuerdo que yo compré una empanada con un segundo de la primaria, y me la tumbaron. Una empanadita de pollo. Y ese putrao todavía. No, pero mira, eso son los chelcha, pero eso descuadra a cualquiera. O sea, un techito de casos recursos. Va con el dinerito de esa empanada, acabado de comprar la paz, se la tumbaron en un lodo. ¿Qué hacemos? Sí, porque si cae en el piso, yo resuelvo eso. Yo limpié mucho. Yo limpié mucho. Yo limpié mucho mi cochito. Y si cae yo en el loba sal. Hay nada que hacer. Dicen que los que no maten gorda, yo no le daba. Bueno, yo lo invento. Oye, al otro. ¡A la buena! Sí, no hay gente. Increíble. Ay, qué buena gente lo llamaba. Sí. Increíblemente, estoy de acuerdo 100% con Amelia. ¡Guau! Muchas experiencias malas o buenas no hacen las personas que somos ahora. Entonces, yo no me invitaría a eso. ¡Guau! Gracias. Señores, Amelia es la figura uno. Para mí todo el mundo es la figura uno. ¡Está buena! Para mí todo el mundo es la figura uno. Tú eres la foca de la radio. Dale, foca, Dios mío. ¡Aló, buenas! ¡Aló, foca radio show! ¡Aló! ¡Aló, buenas! ¡Sí, dele! Dime, mi hermano, te habla Luis, un enfermo con Amelia. Un enfermo con Amelia. ¡Gracias, mi amor! Es el día de Amelia, pero sexual. Tengo que decirte algo. Dale, Dios quiera. Dale, dale. Tú sabes que ahora mismo en el béisbol se usa algo que se llama la cibermétrica. Ajá. Claro. Si este fuera un país que fuera... Sabermetría, la sabermetría. Amelia, Amelia tuviera que tener por lo menos seis comerciales en la televisión. Es la figura del momento. La figura uno. Gracias. Tiene que fíjate nada más cuánto en un día, cuántos likes tiene, y cualquier... ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre, hermano? Luis Gacero. Gracias, Luis Alcántara. Luis Alcántara. Los Alcántara. Vamos a ver quién está por ahí. La seguida de Alcántara. Buenas. Oye. Señores. Poniendo recarga. Dele líder. Miren, Amelia dio un comentario muy, muy, muy... Sí, ella siempre acertada, siempre acertada. No, es la del año. Es parte de Santo Domingo. Miren, pero la pregunta que yo le tengo a mí es si ese momento que ella le pasó, sé que no es bueno recordar, pero ese momento que le pasó quizás es el reflejo de lo que ella piensa ahora mismo de los hombres. Amelia, te hace una pregunta. Amelia, ¿qué hasta qué punto influyó en cómo tú piensas hacia los hombres ese hecho? No. ¿Ha influido un poco? No, no, no ha influido, no. No, para nada. ¿Podemos casarnos entonces? Si no influimos. No, porque Amelia en ningún momento ha dicho que no quiere nada con los hombres, al contrario. No, los hombres no quieren nada con ella. Dale, papá. Te amo, Amelia. Yo tengo un recuerdo que yo quiero borrar de mi niña. ¿Cuál es ese? Oye, muchachos, yo iba en un carro público con un amiguito mío. Yo estaba un muchachito, entonces yo estaba pobre, pobre. Sí, roto. Yo no tenía pantaloncillo. Ah, pero tú estabas, era de internación. Se me bajó el zíper y había una muchacha en el carro público al lado mío, ya tú sabes. Ajá. Entonces ella me dijo, dito amiguito, mira el zíper. Ya tú sabes, se me veía todo. Sin pantaloncillo. Una vergüenza que pasó. Gracias, mi hermano. La próxima llamada al 472-4494. Dale. Esa llamada fue emotiva. ¿Aló? Sí, buena. ¿Aludos? Sí, buena. Dale, caballero, lo escuchamos. Sí, eso fuera bueno determinar a ver qué tiempo sería o de qué edad te borraría los recuerdos. Mira, dice aquí, según el estudio, que a partir de las 24 horas luego de que ya te inyectan la anestesia, a partir de las 24 horas, al día siguiente, ya tú borraste todo. Todo. Yo me tengo que dar esto. Tú sabes lo que es borrar todo. Olvidame de todos los problemas. ¡Aló! Ahora hay que ver hasta qué punto eso está, esos pasados, esos recuerdos negativos están influyendo en tu presente. Y hay que ver si se va un par de positivos porque como la computadora a ver, tú borras una carpeta y se va otra. Y se va otra. ¡Buena! ¡Aló! ¡Aló! Dale, corazón. Voy a decir que tengo un choque. Dale. Estoy muy de acuerdo con Amelie. La segunda es que yo quisiera esa inyección doble. ¿Por qué? Para borrar todo eso pítico de tráfico y malo polvo que tuve en mi vida. ¡Oh! ¡Oh!